Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo otro maquillaje para esta Navidad. En esta ocasión voy a estar ocupando la paleta de Mónica Yaka, así que si ustedes quieren saber cómo voy a estar realizando el maquillaje, pues quédense, que comenzamos. Chicos, ya traigo mis cejas previamente realizadas, ahora voy a estar aplicando corrector en mis párpados y si, ya saben chicos, voy a estar ocupando el corrector de barra de Bisú en el tono beige. Comienzo a limpiar lo que es el área de mi ceja y lo voy a hacer con mucho cuidado. Aquí ya estoy esparciendo el corrector por todo mi párpado. Este corrector también lo voy a llevar un poquito más afuera. Sin aplicar más producto, simplemente con el que quedó en la brocha, voy a estar limpiando la parte de arriba de la ceja. Voy a estar ocupando esta esponjita para quitar el exceso de corrector. Como bien saben, voy a estar ocupando la paleta de Mónica Yaka por Sinless Beauty. El primer tono que voy a estar ocupando se llama Chum. Este tono comienzo a aplicarlo desde la parte interna de mi ojo y lo voy aplicando a pequeños toquecitos, si se fijan. Lo estoy aplicando un poquito más arriba de mi cuenca, porque yo tengo mi párpado caído. Lo llevo hasta el otro extremo de mi ojo, de igual manera a pequeños toquecitos. Aquí voy adentrando poco a poco a lo que es mi párpado móvil y voy a difuminar hacia afuera. Estoy aplicando nuevamente el mismo tono, pero si se fijan ya lo estoy aplicando a pequeños circulitos. Y de igual manera voy a difuminar hacia afuera. El siguiente tono que voy a estar aplicando se llama Bebé. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos en la parte interna de mi ojo. Adentro un poquito a lo que es mi párpado móvil. Poco a poco lo voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí voy a difuminar hacia afuera. Nuevamente estoy aplicando el mismo tono. Esto es para darle más intensidad al maquillaje. El siguiente tono que voy a estar aplicando se llama Super Mom. Este tono simplemente lo voy a estar aplicando aquí en el rabillo de mi ojo. Como quiero que se vea un poquito más intenso, por eso estoy aplicando este tono. Y si se fijan estoy difuminando hacia afuera. Aquí se puede ver la diferencia que este ojo ya se ve más intenso que este. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando esta parte de aquí con agua micelar. Yo uso esta que es de Garnier. Voy a estar limpiando para realizar lo que es el corte. Voy a estar regresando nuevamente con el tono bebé. Lo aplico de esta manera para marcar bien. También regreso con el tono Cham. Con este tono voy a estar difuminando las sombras anteriores. Y lo estoy haciendo a pequeños circulitos. Voy a estar ocupando este corrector líquido que es de Bisú. El tono es 01 Soleta. Es para realizar bien el corte. Voy a estar aplicando aquí en la palma de mi mano para tener más control de este producto. Voy a aplicarlo con mucho cuidado. Y aquí esparzo el corrector en el área donde limpie. En esta parte estoy difuminando el corrector con mi dedo. Regreso con el tono Super Mom. Lo aplico en esta parte de aquí. Adentro un poquito a lo que es el párpado móvil. Y lo llevo hacia afuera. Ahora voy a estar aplicando el tono Luca. Antes de aplicar la sombra voy a estar pasando la esponjita porque ya se hicieron aquí muchos pliegues del corrector. Y eso no quiero. Comienzo a aplicarla a pequeños toquecitos. Como quiero que quede más pigmentada lo voy a estar aplicando con mi dedo. Aplico y miren si chicos queda con mejor pigmentación este tipo de sombras. Miren que hermoso se ve. La siguiente sombra que voy a estar aplicando se llama Coco. Aplico cerca de mi lagrimal y la llevo aquí arribita. Combino estos dos tonos entre sí. Regreso con la brocha con la cual apliqué el tono más oscuro pero ya sin aplicar más producto. Simplemente para difuminar aquí chicos. Y con el dedo también voy a difuminar este tono. Aquí ustedes pueden ver perfectamente la diferencia de cómo se ve este lado ya difuminado. Y este cómo se ve. Aplico el tono Mi Amor en el arco de mi ceja. Paso a delinear mis ojos y si ya saben voy a estar ocupando el delineador de la marca Prosa 4 en 1. Saben que este delineador a mi me encanta chicos. Ya limpié esta parte de aquí abajo. También ya hice mis pestañas. Y como máscara de pestañas voy a estar ocupando esta que es de la marca Prosa. Es la Professional Silicon. Paso a lo que es el área de mi rostro. Y como primer voy a estar ocupando este que es de la marca Italia de Lutz. Trae ácido hialurónico y también contiene aceite de semilla de cannabis. Comienzo a esparcir por todo mi rostro. Como base de maquillaje estoy ocupando esta que es de la marca Milani 2 en 1. Mi tono es 05 Natural Beige. Aquí la estoy esparciendo a pequeños toquecitos con una esponja húmeda. Llevo área de oídos y cuello. Porque recuerden que también son partes muy importantes a la hora de maquillarnos. Como corrector estoy aplicando este que es de la marca Italia de Lutz en el tono Natural Tan. Estoy difuminando el corrector a pequeños toquecitos. Adentro poco a poco a lo que es el área de mi ojera y llevo hacia arriba. Voy a llevar un poquito a lo que es el área de mi frente. Para sellar el corrector voy a estar ocupando estos polvos translúcidos que son de Medicaid. Y estoy delineando mi línea de agua. Estoy ocupando el lápiz de la marca Italia de Lutz en el tono Black. Nuevamente voy a estar regresando con el tono BB. Aplico bien pegadito en mis pestañas inferiores y conecto con la sombra de arriba. También regreso con el tono CHAM. Voy a estar difuminando el tono anterior. Regreso también con el tono COCO. Voy a estar aplicando en el área de mi lagrimal. Y un poquito aquí en pestañas inferiores. Aquí ya estoy retirando el polvo. Paso a realizar mis contornos y voy a estar ocupando la paletita de Bisú en el tono 03. Voy a estar aplicando este tono de aquí. Sin olvidar el área de mi tapada. Llevo un poquito al área de mi frente pero nada más en lo que son las esquinas. Voy a estar iluminando las partes altas de mi rostro. Y voy a estar ocupando este iluminador que es de Bisú. El tono 04 Cancer. Y miren que hermoso está este iluminador. Wow. A mi los iluminadores de Bisú me encantan. Están hermosos chicos. Bueno, eso ya lo saben verdad. Llevo a área de cupido. Cambio de brocha para aplicar en la punta de mi nariz. Voy a llevar también un poquito aquí en el área de mi lagrimal. Ya sé que apliqué la otra sombra chicos pero estoy bien loquilla. Como rubor voy a estar aplicando este tono naranjita. Lo aplico de esta forma chicos y lo voy a llevar hacia arriba. Paso al área de mis labios y como labial voy a estar aplicando este que es de la marca Lure Cosmetics en el tono Redis. Chicos, ya apliqué pestañas postizas y estuve ocupando estas que son de la marca Google Lashes en el modelo Obsession. También apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y sí chicos, estos aretes plateados son de Shein. Una vez dicho eso, así queda el maquillaje terminado. Ok chicos, espero que este maquillaje navideño realizado con la paleta de Mónica Yaka les haya agradado. Porque la verdad luce increíble. A mí me encantó como se ve. Y siento que para esta temporada es perfecto chicos. No sé, ustedes déjenme saber en los comentarios. Si les agradó esta propuesta de maquillaje que les traigo para esta Navidad. Yo los leo chicos. Recuerden que este es el cuarto maquillaje de la serie navideña que les traigo. Si ustedes no han visto alguno de estos, no se preocupen. En la cajita de información les dejo el link para que vayan a verlo. Y pues nada chicos, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like. Y obviamente compartir este video. Y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.